En entrevista para Canal 6 Noticias, Miguel Olvera Cano, director de la Muestra de Cine Contemporáneo en Pachuca, nos habla de la tercera edición de este evento, que es presentado por Proyector Nómada y que se realizará del 16 al 18 de octubre en Pachuca. Proyector Nómada es un proyecto que nace en la ciudad de Pachuca, cerca del 2015, y nuestra intención es traer todas esas películas de cine mexicano que normalmente no llegan a carteleras comerciales, traerlas aquí. Y además de eso, creemos que el cine debe estar abierto al público. Es por eso que la tercera muestra de cine mexicano contemporáneo es completamente gratuita, abierto a cualquier tipo de persona que quiera llegar a nuestra muestra, son completamente bienvenidos. Tenemos pensado presentar cinco películas a lo largo de tres días, el 16, 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural del Ferrocarril. Las películas estamos trayendo sobre todo cosas que han sido premiadas a nivel internacional y también que han sido reconocidas a nivel nacional, pero que no llegaron a Pachuca. Todos, todas, todas las películas que traemos a la muestra son estrenos aquí estatales. La programación se va a estar liberando, pueden consultar en Facebook, en la página de Proyector Nómada, pues ahí pueden estar checando todos los detalles, los invitamos, estamos muy emocionados por esta tercera muestra y ojalá nos puedan acompañar. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez. ¡Gracias!